Buenas tardes Déjeme apuntar aquí Ok, buenas tardes a todos Hoy cumpliendo con su palabra El presidente Cortizo había asumido el compromiso el jueves pasado En la reunión con los dirigentes de partidos políticos Que esta semana nos reuniríamos El jueves, la semana pasada Que esta semana nos reuniéramos con el ministro de Economía y Finanzas Y con el director de la Caja del Seguro Social Para que nos rindieran informes de situación Tanto de la parte económica como de la situación de la Caja del Seguro Social Y bueno, esa reunión se hizo hoy Empezamos a las diez y media Y terminamos a golpe de tres y media de la tarde Casi cinco horas de reunión Donde estuvimos pues todos los representantes de partidos políticos Excepto los del PRD Yo me acuerdo que todavía estaban con la resaca De la reunión de ayer Y la plomera que recibieron De paso, paréntesis Totalmente fuera de lugar Esa reunión que hay que hacer La constancia clara De que fue una reunión convocada por el CEN del PRD No era exclusivamente una reunión de la bancada del PRD Era una reunión del CEN del PRD con su bancada Y la convocatoria la hizo el CEN En donde está la ministra de Salud Está la ministra consejera de Salud Y la ministra de Trabajo Que estaba presente en la reunión Por lo tanto Yo sí estoy de acuerdo Con que la multa haya ido directamente al PRD Porque es una reunión del partido Y sí Creo definitivamente que la multa Lo que no se puede aceptar Y a mi juicio Legalmente no se puede Es que se pague del subsidio electoral Porque dentro del subsidio No está contemplado Pago de multas como esa Pero bueno Ese es otro tema Reiteramos Ojalá Que lo que ocurrió ayer Le sirva De suficiente Llamado de atención al gobierno Para cambiar el rumbo Porque las cosas como van Van mal Pero bueno A lo que venimos La reunión que sostuvimos hoy La reunión se dividió en tres partes Una con el ministro de economía Y finanzas Otra con el viceministro De desarrollo agropecuario Para que explicase El tema de Panamá Solidario Y la última parte Fue con el director de la caja Del seguro social Para hablarnos Del problema de liquidez Del programa De invalidez, vejez y muerte El subsistema de beneficio Definido Para este año Esas fueron las tres partes De la reunión Y yo voy a referirme En este live Básicamente A la parte que tuvo Que ver con el ministro De economía Y la parte que tuvo Que ver con el director Del seguro social ¿No? Y lo hago Porque creo Mil por ciento En el tema De transparencia Yo creo que estas reuniones Deben hacerse De cara Al país Y definitivamente Me parece Como se lo planteamos Al Al señor ministro Alexandre Particularmente Y no solamente Yo También se lo planteó El presidente Del partido Cambio Democrático Romulo Rux El tema De que Estas reuniones Deben hacerse Más amplias Más allá De los partidos Y con Mayor transparencia Compartiendo Toda la información Posible Con la ciudadanía En general Que tiene derecho A saber Cuál es la real Situación económica Del país Y también Cuáles son los planes Para salir adelante Como país Yo creo que eso Es fundamental Y en ese sentido Tengo que señalar Como presidente Del partido Panameñita Que me siento Decepcionado De la reunión Puesto que Si bien Se compartió Información Con nosotros Y eso es importante Esa parte La reconocemos Y hay una Una buena Iniciativa De parte del Ejecutivo Haciendo estas reuniones Siempre Es positivo Que haya diálogo Antes que confrontación Sin embargo Nos quedamos Esperando Porque No queríamos Solamente un informe De la situación Esperábamos Sobre todo Escuchar Una hoja de ruta Cómo vamos A reactivar La economía Qué se va a hacer Para salvaguardar La mayor cantidad De empleos posibles Para darle ayuda social Suficiente Y oportuna A las familias Que hoy están Sin ingreso Algunos Y pues lamentablemente Esa segunda parte Nos quedamos cortos No No quedé yo Con la impresión De que efectivamente Existe Existe un plan Por parte del gobierno Todo lo contrario Más bien Me he quedado convencido De que no hay Un plan de reactivación Económica Y eso es sumamente Preocupante A nuestros vicios Y si tengo que decir Que nosotros A principios de semana El lunes Pasado Tuvimos una reunión Del directorio nacional Del partido Panameñista Y una de las conclusiones De esa reunión Es que asistiríamos A esta reunión Pero ya Ir A una próxima reunión Con el ejecutivo Así sea Con el propio presidente De la república Sin que nos hayan Presentado antes Aunque sea un borrador De plan de reactivación Económica Sería ir a perder El tiempo Y A validar Una situación Con la que no estamos De acuerdo Entonces Si Le hicimos Énfasis en eso Y lo reiteramos aquí Frente a ustedes Públicamente El partido Panameñista Va a Considerar Evaluar Asistir a próximas Reuniones Como esta Porque Estamos en la posición En estos momentos De no asistir A más reuniones Si no se nos presenta El plan De reactivación Económica El 31 de marzo Pasado El presidente De la república En una conferencia De prensa En Atlapa Dijo Que tenían un plan Que tenía 106 medidas Y nosotros Preguntamos En ese momento Bueno Pues Díganos Compártanos Con nosotros Cuáles son Esas 106 medidas Y abramos una discusión Respecto a las mismas Y Abril Mayo Mediado de junio Y todavía no hemos visto Ni una sola De las 106 medidas Y no es solamente Nosotros Porque podrían decir Ah bueno Pero es que esos son Ustedes Los panameñistas Y los otros partidos De oposición Porque ustedes están En el ánimo De pegarle al gobierno Pero no No solamente Somos nosotros La cámara de comercio Es APD Es los gremios Hoteleros O sea Hay un Cada vez más sectores De la población panameña Los sindicatos También Diciendo bueno ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo vamos a hacer Para levantar la economía? Para salvar La mayor cantidad De empresas Y para rescatar Empleo Salvaguardar los empleos Y que no lleguemos A tener 20 25% de desempleo Como fácilmente Se dice En algunas proyecciones De parte De voceros Del gobierno Entonces Dicho eso Que nos Informó El señor Ministro De economía Y finanzas Que el déficit fiscal Previsto En el presupuesto Aprobado El 2020 Era De 2.200 Millones De dólares Y que el total De financiamiento Que iba a necesitar Ese Presupuesto 2020 Era de 3.943 Millones De dólares Esto es Antes Del COVID Esto es Sin la pandemia El presupuesto Que aprobó La asamblea El año pasado Preveía Que se iba a tener Que pedir Prestado 3.943 Millones De dólares El gobierno Hace El año pasado Una operación Financiera De pre-fondeo Que Consigue 1.155 Millones De dólares Le recortan Le restan A 3.900 1.155 Antes De la Crisis Ellos Empezaron A tramitar La emisión De bonos De 2.500 Millones De dólares Que se hace En marzo Esos 2.500 Millones De dólares Como se hizo En marzo Ya con La crisis Iniciada Y como Ellos Declararon Que eran Recursos Para Cubrir Los gastos De salud Y de ayuda Social Se entendió Por muchos Que eran Un recurso Adicional Pero Pero Lo que Ellos Nos Están Explicando Hoy Es que Eso No Entró Como Algo Adicional Sino Para Cubrir Los gastos Del Presupuesto 2020 Que ya Estaban Previstos Dicho En otras Palabras Esos 2.500 No Contamos Con Ellos Eso Ya se Ha comenzado A gastar Y se Va a Gastar Todo En 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 Lo que Eran Las Partidas Ya Previstas Del Presupuesto 2020 No Para Nada Subido Ahora Como Algo Extraordinario Y Luego De Las Multilaterales Hubo Un Préstamo De 67 Millones De De Ellos Les Quedaban Por Financiar Del Presupuesto 2020 221 Millones De dólares Pero Vino La Pandemia Vino La Cuarentena Y El Escenario Cambió Que Nos Manifestaba El Señor Ministro De Economía Y Finanzas Que Los Ingresos Cayeron Entre Marzo Y Mayo En 881 Millones Punto Cinco Versus Los Presupuestados O sea Se Recaudó El 50% En Promedio De Lo Que Tenían Previsto Recaudar Y Eso Que Ha Traído Como Consecuencia Que De Enero A Mayo En En Primeros Cinco Meses De Este Año Cuando Tu Agarras Los Ingresos Corrientes Lo Que Entró Menos Los Gastos Corrientes Nosotros Tenemos Que Hay un Déficit Se 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 Gastado Más De Lo Que Ha Entrado De 105 Millones De Dólares Eso Significa Por ejemplo Cuando Hablamos De Los Gastos Corrientes Estamos Hablando De Los Servicios Personales Todo Lo Que Es Salario Gasto Representación Y Demás Se Ha Gastado En Estos Cinco Primeros Meses Del Año 1580 Millones De Dólares En Servicios Personales Mi Persona Tanto Como Rómulo Le Preguntamos Al Ministro Que Por Que No Se Hacían Reducciones En Esa Partida De Servicios Personales Él Como Buen Burócrata Hizo Como En Matrix Un Juego De Cintura Y Al Final La Verdad Que Nunca Nos Respondió Y Lo Que Si Se Pudo Sacar Entre Líneas Es Que La Aspiración Del Gobierno Es Mantener El Presupuesto Tal Cual No Bajar El Monto Del Presupuesto No Bajar Los Servicios Personales Lo Que Él Si Manifestó Que Ellos Agarraron Como Dos Mil Millones De Dólares Y No Es Que Lo Redujeron Sino Que Lo Redistribuyeron Para Poder Cubrir Las Necesidades De La Crisis Por Ejemplo Dice Habían Diez Mil Nuevos Nombramientos Que Se Iban A Hacer Ya No Los Vamos A Hacer No Es Gente Que Votaron Es Gente Que Iban A Nombrar Nueva Ya No Vamos A Hacer Es Nuevo Nombramiento Entonces En consecuencia Como No Vamos A Hacer Es Nuevo Nombramiento La Plata Que Estaba Destinada Para Eso La Mandamos Para Otras Partidas Para Cubrir Las Necesidades Que Habrán Surgido Con La Pandemia Pero No Se Redujo El Presupuesto Simplemente Se Redistribuyeron Partidas Entonces A Nosotros Si Nos Parece Y Así Se Lo Hicimos Saber Que Debe Haber Un Planteamiento De Reducción Del Gasto Especialmente De La Parte De Servicios Personales En Donde Se Agarre Como Han Hecho En Uruguay Como Han Hecho En Perú Y Se Diga Salarios Arriba De 2000 Dólares O De 1500 Tabla Rasa 10% Menos Por Ejemplo Vamos A Eliminar Los Gastos Representación Y Cosas Por El Estilo De Manera Tal De Que Haya Un Sacrificio De Parte Del Gobierno Y No Solamente Se Le Está Pidiendo Sacrificio A Los Demás A Los Que Están En El Sector Privado Sino Que También El Sector Público Asuma Parte Del Compromiso Nos Manifestó También Pues Que Al Final Entre Lo Que Es Los Proyectos De Inversión La Amortización De Deuda Y La Diferencia Que Hay Ahora Entre Lo Que Está Entrando De Ingreso Corriente Y Lo Que Se Está Gastando Corriente Quiere Decir Que Nosotros Vamos Para Poder Terminar El Año Que Tener Que Pedir Nuevamente Recursos Prestados Es Básicamente El Planteamiento De Ellos Y Estamos Hablando Que Pueden Ser Dos mil Tres mil Millones De Dólares Más Que No Son Para Proyectos De Recuperación O De Reactivación Económica Sino Que Son Para Pagar Lo Previsto En El Presupuesto 2020 Los Gastos Corrientes Las Inversiones Que Hablo De Quinientos Setenta y Dos Millones De Dólares Y La Amortización De Deuda De Eso Es Lo que Estamos Hablando Entonces Nosotros Si Creemos Que Nosotros Tenemos Que Abrir Una Discusión Respecto A eso Como País Se Dice Que Todos Juntos Y Unidos Lo Hacemos Unidos No Es No Malo Del PRD Unido Debería Ser Todo El País Unido Para Poder Efectivamente Salir Adelante De Esto Y En Esa Dirección Nuestro Planteamiento Al Ministro Economía Fue Que Toda Esa Información Que Nos Compartió Hoy La Debe Compartir Con El País Y Que Debe Abrirse Un Compás Para Que Podamos Discutir Tanto Ese Informe De Situación Como Las Recomendaciones Que Se Hacen Para Salir Adelante Yo Quedé Con La Tweet Rómulo Hace Una Hora Aproximadamente En La Misma Dirección De Que Al Final Lo Que El Ministro Nos Estaba Diciendo Es Apenas Hay Plata Para Pagar La Planilla No Estamos Pensando En Destinar Plata Para Reactivar La Economía No Hay La Plata Para Eso Fue Lo Que Lo Que Le Dio Vuelta Y Lo Adorno Y Yo creo Que Eso Si Es Es Muy Delicado Yo Si Quiero Que Nosotros Si Nosotros Tenemos Que Poner En La Balanza El Déficit Fiscal La Calificación De Crédito Por Un Lado Y Por El Otro Lado Empleo Salir De Sacar Gente De La Pobreza O Que No Se Vayan A La Pobreza Yo Prefiero Que Nosotros Destinemos Recursos A Salvar Empleos A Salvar A Gente De La Pobreza Que No Que Está En La Pobreza Que No Vaya Caer En La Pobreza Extrema O Que Están En La Clase Media Baja Que No Vaya Caer En Pobreza Yo Prefiero Destinar Recursos A Eso A Estar Acá Pensando En Que Mantengamos El Monto O Demás Yo Creo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Un Esfuerzo Tanto Incentivando El Sector Privado Como Desde El Sector Público Para Inyectarle Recursos A La Economía Entonces Esto Es Básicamente Lo Que Plante El Ministro De Nuevo Ahí No Hubo Básicamente Propuestas Lo Que Él Habló Fue Que Que Una Situación Crítica Que Esto Por Lo Que Están Viendo La Caída En Los Ingresos Va A Seguir De Aquí Hasta El Final Del Año Que Esto No Va A Mejor Considerablemente Y Que Ellos Cuando Le Preguntamos Cuánto Iba A Ser Déficit El Dijo El Déficit Va A Ser Lo Que El Equivalente A Lo Que Se Necesite Para Cubrir Los Ingresos Que Se Van A De Recibir Básicamente Eso Fue Lo Eso Pues Con Respecto Al Ministerio De Economía Y Finanza En mi Instagram Posté Una Foto Con Algunos De Los Cuadros Que Nos Compartieron Porque Reitero Yo Creo Que Esa Información Es Pública Esa No Es una Información Nada Para Consumo De Quienes Estamos Dirigiendo Un Partido Político Debe Ser Una Información Para Todo El Pueblo Panameño Y Así Se Lo Dijimos Al Ministro Estamos Viviendo Tiempos Distintos Incluso A los Que Él Vivió Cuando Fue Ministro En El Período Martín Torrijos En Esa época No Había El Twitter Ni El Instagram Ni Todas Las Cosas De Tecnología Que Hoy En Día Existen Y Que La Ciudadanía Reclama Información De Manera Inmediata Y Ya De No Vemos Lo Que Pasó Ayer Como Una Muestra Del A Través De Las Redes Y Por ello El Gobierno Tiene Que Entender Esta Situación Y Poder Compartir La Información De Una Manera Mucho Más Fluida No Puede Ser Que El Presidente Anuncie 106 Medidas El 31 De Marzo Y Estemos A 19 Junio Y Todavía Nadie Ha Visto Cuáles Son Esas Benditas 106 Medidas Hablaban De Dos Meses Y Medios Para Enseñar Una Lista Excel Con 106 Medidas No Entonces Con respecto al tema de la caja del seguro social lo que se nos manifestó por parte del director de la caja del seguro social y su director de finanzas Es que el subsistema de beneficio definido que es el sistema solidario al que estamos adscritos digamos que los menos jóvenes y bajo el cual hoy están recibiendo su pensión los que están jubilados es un sistema que tiene una crisis estructural que está arrastrando un déficit ya desde hace un par de años atrás Ellos hablaron de que en el 2018 la pérdida financiera de ese subsistema fue de 48 millones de dólares y que en el 2019 el déficit fue de 249 millones son déficits acumulados de 297 millones de dólares También mencionaron pues lo que ya se sabe que está la cantidad de cotizantes estaba bajando versus lo que es la cantidad de jubilados que está subiendo Y que vamos a llegar a un momento ya hablaban del 2028 en donde vamos a tener casi la misma cantidad de cotizantes que jubilados y eso pues es donde el momento en que el sistema hace crisis Hoy en día nos manifestaba el director de la caja hay 283 mil 124 pensionados Ellos estaban antes de la crisis del COVID recordando un 80% de lo que habían proyectado en su presupuesto Y ellos hicieron iniciar esta crisis unas proyecciones, la negativa, la intermedia y la positiva Y la que se está dando según manifestaban ellos es más cercana al escenario intermedio en donde ellos recaudarían en lo que queda de este año un 55% de lo que habían previsto recaudar al aprobar el presupuesto de este año Y que eso iba a significar que al final del año iba a haber un déficit de más o menos 700 y tantos millones de dólares Entre lo recaudado y lo pagado a los pensionados Entonces que ellos ahorita habían dos alternativas más o menos inmediatas Una es una alternativa que está permitida por la ley que es transferir superávit del fondo de administración al fondo de invalidez, veje y muerte Que eso la ley permite hacerlo hasta un 75% del superávit acumulado Y ahí estaríamos hablando de 257 millones de dólares que podrían ir a acumularse, a engrosar el fondo de invalidez, veje y muerte Eso requiere una resolución de junta directiva que está pendiente de hacerse la resolución Y lo otro es que hay un fin de fideicomiso del fondo de invalidez, veje y muerte en el Banco Nacional de Panamá Del cual se podrían disponer de 297.9 millones de dólares Pero ello requiere de una aprobación de la junta directiva y un informe favorable de la junta técnica actuarial Y lo que manifestaba Lago es que eso no lo decide él, sino que lo decide la junta directiva Que está en manos de la junta directiva, que están empujando para que eso se haga Pero que no tienen ahora mismo una seguridad de que eso vaya a ser así Entonces, ahí hay esos dos temas que si ustedes los juntan Estamos hablando como de 300, de 500, perdón, 500 500, casi 560 millones de dólares Pero como dije, el escenario intermedio hablaba de un déficit de 700 millones O sea que todavía se quedan cortos haciendo esas dos cosas Y nosotros si le manifestamos, si el presidente habló de esto Y usted también lo mencionó y dijeron que había que hacer un diálogo Y que había que tomar decisiones Y eso lo manifestaron hace un mes, mes y medio ¿Cuánto tiempo más para decidir qué se va a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo tenemos para tomar una decisión? Y ahí el director de finanzas habló de que la decisión a juicio de ellos Tiene que tomarse en los próximos 30 días Así que cada día que se pierda el tiempo valioso Y nosotros sí esperamos nuevamente que En cuanto a estas dos decisiones, yo no las veo decisiones polémicas Pero sí habrá que ver otras decisiones Y habrá que ver también Porque esto es hablando del problema inmediato del 2020 Pero hay que ver la visión a largo plazo El tema de sostenibilidad a largo plazo Del programa de invalidez, vejez y muerte El subsistema de beneficio definido, sistema solidario Y ese es un diálogo que tenemos que empezar lo más pronto posible De nuevo, de la manera más amplia posible Entonces, esa es parte de los temas que se conversaron hoy También se estuvo hablando de la parte de salud que nos preocupa Porque al fin y al cabo Toda esta crisis económica en alguna medida Se agrava por la situación de salud Y en la medida en que nosotros sigamos con 700, 800 Nuevos casos positivos cada día Peor se ve la perspectiva futuro Para la reactivación económica Y que está claro que las dos cosas están indisolublemente ligadas Entonces, sí tenemos que tomar medidas Para atender el tema de salud Y básicamente, de parte del gobierno Más pruebas Se habla de 4.000 pruebas diarias Como la cifra ideal Y mejor seguimiento de los casos positivos Porque nada vale que tú identifiques un caso positivo Si no le das luego el seguimiento a ese caso Esos son temas muy delicados Que tenemos que ver Yo les digo, conozco una convencional nuestra En San Miguelito Que ella dio positivo La mandaron para su casa Hoy en día hay 11 o 12 familiares de ella Que están contagiados Por la realidad de la vivienda en San Miguelito Entonces, son situaciones Que teníamos que prever mejor Y definitivamente La paciencia de la gente se está agotando Porque hombre, después de 3 meses de esta crisis De 2 meses y medio De quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa Mucha gente con varias quincenas ya sin cobrar Y viendo que los casos no están bajando Sino que están subiendo Realmente la paciencia de la gente se va agotando Como decimos en buen panameño La gente se va cabreando Entonces Ahí es donde el gobierno tiene que entender Que hay que tomar acciones inmediatas Y cambiar el rumbo Porque si no aquí va a haber una explosión social Digo, lo de ayer fue simplemente una Una pequeña muestra Un pequeño anuncio De algo que podía parecer en apariencia Una decisión sin mayor trascendencia Como hacer una reunión Del CEN, del PRD y su bancada Se convirtió En el detonante de una protesta Y definitivamente Que esto Va a seguir empeorando En la medida en que la respuesta al gobierno A la crisis no sea adecuada Así que Si creemos que tienen que aumentar La cantidad de pruebas Tienen que mejorar La llamada trazabilidad O seguimiento Ayer estuvo acompañándome En esa reunión En representación del partido El primer vicepresidente del partido Que es además El honorable representante Del corregimiento de Don Bosco Guillermo Willy Bermúdez Y él planteó Su propia experiencia Él Y nueve miembros más Funcionarios de la Junta Comunal De Don Bosco Han salido positivos Por la dinámica esta De entregar Bolsas de comida Bonos de casa En casa en gran parte Debido a eso Y él estaba Comentándole al director De la caja de seguro social Que ellos son De las juntas comunales Que han empezado Un plan piloto Con el ministerio de salud Para darle seguimiento Desde la junta comunal A los casos Que han dado positivo De llamar a la gente De saber cómo están Qué necesidades tienen Las atenciones médicas Y demás Y que resulta Que hay una discrepancia Entre los datos Que da el ministerio de salud De quienes están positivos En Don Bosco Y los datos que hay De los positivos Que están dando En la caja Del seguro social Hay dos cosas Que definitivamente No pueden ocurrir Porque entonces Surgen dudas Con respecto Al manejo De las cifras Y tiene que haber Una efectiva coordinación Entre el ministerio de salud Y la caja Del seguro social Mientras La información Que tiene la junta Comunal Es que hay Nueve Diez personas Contando al representante Contagiados En la junta Como ellos son Asegurados Ese examen Salió Por la vía Del seguro social Y El ministerio de salud No los tiene a ellos En el listado De los que están Contagiados En Don Bosco No sé si Logra explicar El problema Entonces Esa es una situación Que bueno Se pudo dar cuenta Como representante De Don Bosco Y por estar En este plan piloto Con el ministerio Pero habría que ver Realmente Si esa es la situación Que está ocurriendo En el resto del país Lo cual sería grave Porque entonces Lo que tenemos Un subregistro Realmente Es lo que está sucediendo En el país Que los números Que están dando No son todos los números Que hay Los que realmente hay Ese es un tema Muy muy delicado Que planteó El vicepresidente Del partido Hoy Y que esperamos Que se atienda Por parte de la caja Del seguro social Y del ministerio De salud A efecto de que haya Total transparencia Y un manejo adecuado De las estadísticas Para poder tomar Las decisiones Correctas También mencionaba Willy Que Las empresas privadas Que están haciendo pruebas A sus trabajadores Los resultados Los llevan Al Gorgas Y el Gorgas Demora También una serie Cantidad de días En dar esos resultados Entonces las empresas Que salen positivos Los mandan Para sus casas Y eso no se registra Automáticamente En el ministerio de salud Entonces esos son temas Que Si tienen que De logística De comunicación Entre instituciones Que definitivamente Tienen que mejorar Para ayer Para que nosotros Podamos darle El seguimiento Adecuado A los casos Que salen positivos Y a sus contactos Yo leía un artículo Sobre Medellín Donde señalaban Que Medellín Ha logrado manejar Bien La pandemia Porque Ellos Hacían Un promedio Oigan esto Un promedio De 40 pruebas Por Caso positivo A los contactos De ese caso positivo No que esperaban Que tuvieran síntomas Agarraban Con quien tú hablaste Fulanito Y a todo lo que tuvieron Alrededor de esas personas Familiares Amigos Compañeros De trabajo Pan Prueba Para ir identificando Los casos positivos E ir aislándolos Eso es lo que A nuestro juicio Ha faltado Y es parte Del tema Que definitivamente Anotaba El honorable Representante Willy Bermúdez De la experiencia Que él está viviendo En el corregimiento De Don Boc Nosotros Le reiteramos Igualmente Al director De la calle Seguro Social Que es importante Que todo lo que se haga Se haga Con total Transparencia Dado a los escándalos Que ha habido En lo que va De estos meses Y algo que Nosotros lo señalamos Igualmente De manera pública Y esperamos pues Que el gobierno Recoja Todas las recomendaciones Que mi persona Rómulo Rux En nombre De Cambio Democrático Guillermo Bermúdez También En nombre Del Partido Panameñista Arango Presidente Del Partido Popular Ramos Secretario General Del Partido Popular Pancho Alemán En nombre Del Partido Molirena Y José Muñoz En nombre Del Partido Alianza Pues se mencionaron Recomendaciones Se pidió Información Que esperamos Pues no solamente Sea compartida Con nosotros Sino con todo el país Entre más claridad Mejor para todos Reitero Si el eslogan Del gobierno Es unidos Lo hacemos Unidos significa Compartir Información Con todos Unidos significa Que la decisión La discutamos Entre todos Aunque el gobierno Es al final El que toma La decisión Para eso Se le eligió En una elección Pero entre más Consultas Mejor Entre más Consultas Mejor Mejor Para el propio Gobierno Así que Ese es el mensaje Que queremos transmitir Y reitero De parte nuestra Creemos Mil por ciento En la transparencia Y por eso Lo que hablamos ahí No quería que se quedara Entre los que estuvimos Participando En esa reunión O con el directorio Del partido Antes incluso De hablar con el directorio De mi partido Estoy aquí Con ustedes Conversando al respecto Y esta Este live Lo vamos a Colgar de manera Permanente En nuestra cuenta Para todo el que No lo pudo ver ahora Lo pueda ver Y termino Pues alguien me preguntaba Si había ido A la protesta Ayer No No fui Yo creo Definitivamente Que frente a situaciones Como esta Hay que protestar Y nosotros Participaremos Oportunamente De las protestas Que se realicen Lo que si creemos Es que Por lo menos Una protesta Como la de ayer Es no personal Y yo no juzgo A los políticos Que fueron A la protesta Pero yo digo Es no personal A mí me parece Que la presencia Nuestra allí Podía un poco Tergiversar El sentido De la protesta Que se entendiera Que era algo Partidista O algo político Contra el PRD Y no algo ciudadano Y por eso Digamos que En esa coyuntura Mejor Apoyar en la distancia En su momento Estaremos participando De protestas Como lo he hecho A lo largo De toda mi vida Desde la lucha Contra la dictadura Pero también Consideramos que En estos momentos Se construye El país Protestando Válido Totalmente Contra las cosas Que están mal Pero también Proponiendo Y tomándose El trabajo De comunicar A la opinión pública Las cosas Que están pasando Y de tratar De hacer docencia Sobre los problemas Porque Y quiero concluir Con esto La situación Es delicada Y habría sido Delicada Para quien quiera Que fuera el presidente De la república No es una situación fácil Que se bajen Los ingresos En 800 millones De dólares Casi 900 En 3 meses Es grave La situación De la casa De seguro social Es delicada Que se te junten Ambas cosas No es fácil Pero al final Si bien la crisis Que estamos viviendo No es responsabilidad Del presidente Cortizo Ni de su gobierno Ellos no son los responsables Del COVID Del coronavirus Eso nos vino De afuera No es responsabilidad De nadie Aquí en Panamá Ni este gobierno Ni el anterior Sin embargo Como gobierno Si son responsables De su reacción Frente a la crisis Lo que hagas O dejes de hacer Si es tu responsabilidad Y si Creo que Cada vez Crece el consenso En que la reacción Sobre todo La parte De la problemática Social Y económica No ha sido La adecuada No ha sido la mejor Ni ha sido oportuna El solo hecho De que A 3 meses Inicia la crisis No haya un plan Para reactivar la economía Es la demostración De que la reacción No ha sido La adecuada Y eso si ya No es culpa Del coronavirus Eso no es culpa De nadie Fuera de Panamá Eso es culpa De quien tiene La responsabilidad De dirigir Los destinos Del país En este momento Por decisión Del pueblo panameño Para eso Se hicieron elegir Presidentes Diputados Alcaldes Representantes Cuando uno va A una elección Uno va Pensando En que va a asumir La responsabilidad De dirigir el país Por 5 años En la buena En la mala Así Si todo va bien Así como si Las cosas Se complican Y uno no puede Ahora decir Ah bueno Pero es que Ah lo hice mal Fue porque Hombre si no voy a decir Por el coronavirus Porque cuando el virus Todo hubiese ido bien No Los líderes también Se demuestran En los momentos De crisis Hay un libro Que mi papá Me regaló Cuando era Adolescente Un libro Sobre la revolución Bolchevique Que su título Se llamaba Así se forró El acero Bueno El acero Se forja En el calor En el calor De la lucha En el calor De las crisis Y es en crisis Como esta Donde tu ves Realmente La calidad De acero De Los líderes Si la verdad Están hechos de acero O de leche Condensada Muchas gracias Que Dios les bendiga Y bueno Aquí pues He tratado De rendir Informe De lo que fue La reunión De hoy Seguramente Se me quedan Algunos detalles Por fuera Estoy A su disposición Para responder Aquí por Instagram O en la cuenta De Twitter Cualquier pregunta Adicional Que tengan Me preguntan Quien va a ser Jefe de bancada Del panameñismo Bueno Esa es una elección De la bancada Ellos son los que Se reúnen Y votan Al respecto De eso Eso no es una decisión Nuestra de partido Nosotros respetamos La decisión Que toma La bancada Muchas gracias Y hasta luego